A 37 días de que la ciudadanía acuda a las urnas, representantes de Energuate dieron a conocer el plan de contingencia para garantizar unas votaciones sin inconvenientes. 1.915 centros de votación se encuentran en el área de cobertura de la empresa distribuidora de energía eléctrica, lo que representa un 72% del total de los recintos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral en todo el país, 743 en el oriente y 1.172 en occidente. El plan de contingencia será ejecutado del 30 de agosto al 7 de septiembre y contempla el incremento de personal técnico, el respaldo de plantas eléctricas y el despliegue de brigadas de campo de forma inmediata. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.